Y comenzó la formalización del chofer del camión maderero que provocó el accidente en Cañete. Para conocer más detalles, vamos a tomar contacto con Catherine Ibáñez, que en este minuto se encuentra precisamente en ese lugar. Catherine, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, o muy buenos días, en realidad. ¿Cómo estás, Mirra? Muy buenos días. Formalización que finalmente no se desarrolló en su totalidad esto, porque, bueno, como ustedes saben y según indica el procedimiento, primero se hace un control de detención e inmediatamente se realiza la formalización. Y en este caso, en el caso puntual del conductor de este camión que finalmente provocó el accidente que terminó con la vida de 11 personas en el sector de Cañete, hablamos de Manuel Araneda López, de 40 años, se determinó por parte del Tribunal de Cañete ampliar el plazo para la jornada de mañana, por lo tanto, al mismo tiempo la defensa prepara sus antecedentes, lo mismo hace el Ministerio Público, para durante la jornada de mañana ejecutarse entonces definitivamente la formalización de este hombre que permanece detenido desde la jornada de ayer y que, bueno, se está muy atentamente, por supuesto, a la espera de las indagatorias que haga el Ministerio Público y también del testimonio que él puede entregar respecto principalmente a las diversas teorías que se generan, a las causas que habrían ocasionado este accidente, con las consecuencias fatales y con la cantidad de heridos que ya conocemos. Eso desde el punto de vista judicial, por lo tanto, no hay novedades hoy en ese sentido, sino que lo va a ver durante la jornada de mañana y lo que sí sucede es que atentamente sigue el personal médico tanto de Cañete, de Curanilagüe y de Concepción, revisando y siguiendo muy atentamente la situación de cada una de las personas afectadas, heridas y lesionadas producto de este accidente. Hay dos de ellas que están más graves, que están en condición crítica, que se encuentran en Concepción, mientras que en Cañete hay muchas de las personas que tienen lesiones menores y que podrían ser comenzadas a dar de alta durante la jornada de este día jueves. Paralelamente al servicio médico legal, cerca de las 10 de la mañana y desde Cañete comenzaron a circular buses que trasladaron a los familiares. Son tres horas aproximadamente de distancia entre Concepción y Cañete, que es el lugar que deben llegar a la capital regional en Concepción para poder comenzar a retirar los cuerpos entonces de las víctimas y traernos de vuelta a Cañete, el lugar del cual la mayoría de las víctimas era oriunda, al igual que de Tirúa. Esa es de momento la información, Mirna. Obviamente que seguimos sumamente atentos acá en la región del Bío Bío. Muy bien, Catarín. Muchísimas gracias por el reporte. Gracias. Buenos días.